¿Hay un lugar ahí? Cierto. Gracias. Nos vemos en tres semanas. Es un largo tiempo, ¿no? Iré hasta el avión contigo. Seguridad no te permitirá entrar sin boleto. Claro que sí. ¿De qué sirve ser una megaestrella internacional si no puedo aprovechar unos minutos con mi chica? Vuelvo en una hora, ¿sí? Noticia de última hora. Serpiente escapó de prisión. Claro. Volveré por ti. Gánate un trofeo, Julie. ¿Qué hay en el escáner, Gwen? Nada. Yo me voy a encargar. ¿Qué hay en el escáner? ¡Ah! La policía piensa que Serpiente tiene rehenes. Y los negociadores tratan de hablar con él por teléfono. Pero, ¿cómo manejar algo así? Yo no tengo la menor idea. Yo sí. Vamos, Julie. Serpiente salió de su madriguera. Tengo un torneo, Ben. ¿Puedes irte mañana? No, no puedo. Mi vida es tan importante como la tuya. Ve con ella. Claro que no. Iré tras Serpiente. Entonces, vete solo. ¡Espérame! Todas las unidades deben acudir a esta emergencia. Serpiente ha escapado y tiene un rehén. Amplio. Adiós. Muchas gracias. Gracias por ver el video.